Hola, bienvenidos una vez más a tu canal, mi canal, Coco Melago. Nuestro canal, por cierto. Aquí tengo mi herramienta favorita y una pared que está toda llena de moho y tengo todo el día limpiando, tratando de quitarle esto, porque como ha llovido tanto, el moho se ha apoderado de la pared por ese jardín que está allí. Entonces, como estoy tan cansada de cepillar la pared, conseguí este disco de lijas que tenía guardado y le voy a dar una mejor utilidad. Como no tengo esmeril, esa pieza es de esmeril, entonces conseguí un tornillo así, con una arandela grande. Le coloco otra arandela por este lado, un separador, estos separadores. Entonces, se me ocurrió hacerlo así, y una tuerca. Entonces, vamos a colocarlo a ver si esto funciona, porque de verdad sería de gran ayuda trabajar con esto, con esta herramienta, porque la velocidad que tiene esto es incomparable con la velocidad de mis brazos. Yo, en realidad, por rápido que quiera hacerlo, la secada del moho con el cepillo, de verdad que no, no puedo. Parte de lo pegado está súper, súper duro. Entonces, le puse un poco de agua con cloro y diferentes cosas que uno sabe que sirven para retirar el moho, pero entonces se hace un reguero en lugar de solucionar. Lo que hace es desorganizar la cuestión, desordenarla. Entonces, vamos a ver si esta prueba funciona. No se olviden apretar bien y colocarle siempre una protección a la ruedita esta, que tiene aquí esta parte del tornillo, porque si no, cuando vayamos a retirar lo que se ponga aquí, no lo vamos a poder sacar, porque se daña la... 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 aquí el tornillo. Entonces, si le ponemos un poquito de cinta plástica, o teflón, o tape, lo que ustedes tengan, cuestión de que no se le vaya a dañar la rosca a esto. Entonces, lo ponemos aquí. Lo colocamos en el taladro. Ok. Que quede así. Y apretamos bien. Apretar bien el taladro. Porque no veas de cosas que se nos vaya a salir la tuerca, la rueda esta, que son puras lijas, volando por ahí. También tienen el video, el tutorial, de que le coloque un disco de corte de esmeril también, y corté una cerámica que necesitaba colocar. Entonces, me funcionó bien, chévere. Yo me imagino que con esto también va a funcionar muy bien. Entonces, aprovechando de que como el taladro tiene doble sentido, gira a la derecha, gira a la izquierda, no se olviden nunca de cuando van a trabajar el taladro, tiene que estar desconectado. Siempre esa es una medida de seguridad. colocarse sus lentes protectores y en esta oportunidad me va a poner un tapabocas por el polvillo que sale aquí de las paredes. Sin perder más tiempo, vamos a probar la herramienta. Ahí está. 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 sin perder más tiempo, no me queda más que despedirme y agradeciendo su suscripción, agradeciendo su manito arriba y que también se suscriban a mi Instagram Cocomelaos 73M. Muchísimas gracias y demostrando que sí funciona el invento. Qué bueno porque de verdad que ya me dolía el brazo de tanto. Bye.